Para refrescarnos, nada mejor que una cerveza de raíz con 116 años de antigüedad. A pesar de que diga cerveza, esto no tiene nada de alcohol. Es una mezcla tanto de cortezas, tiene vainilla, tiene zarzaparrilla, la raíz de la zarzaparrilla. Tiene nuez, tiene melaza. Ahí es un revoltijo de todo que después se mezcla con el agua carbonatada, que es como la sirven aquí directamente. Le quitan un poco de la escueva para que se mantenga más de esencia y la bebida sea como más satisfactoria de tomar. Y tenemos nuestra cerveza de raíz, nuestra root beer. Que por cierto, yo elegí esto, pero el señor X se pidió lo que también pide mucho la gente aquí en la root beer, que es una limonada. También debe estar buena, pero esta como es de él, no la pruebo. Se las enseñamos un poquito, pero yo me quedo con la root beer.